¿En qué momento se encuentra la música hoy en día? Yo creo que la música se encuentra en un momento muy importante porque la tecnología nos permite ya tener al alcance del bolsillo un estudio de grabación en casa. Entonces, lo que nos permite esta posibilidad de a cualquier hora del día componer un tema, arreglar un tema, aprender a mezclar, el poder transmitir a través de las redes sociales como lo que estamos haciendo hoy en día. Yo creo que estamos en una etapa muy importante donde hay una gran cantidad de gente haciendo música. Lo que sí siento que el gran problema es que también hay mucha gente que no es músico haciendo música. Entonces, también de repente hay cosas que no están muy buenas. Pero creo que al final del día, pues todo es válido. O sea, las herramientas que nos permite la tecnología están al alcance de todos y eso se me hace muy bien. Creo que el rock ha recuperado su lugar, que siempre ha sido estar en el underground o bajo tierra, como siempre estuvo. Pero ya es una realidad en México. A nosotros nos tocó abrir brecha en una época donde ser rockero era el sinónimo de ser un vago. Nos tocó esta resaca de Avándaro, donde durante 10 años el rock mexicano se pasó a las periferias, a lugares insalubres, a lugares oscuros, a lugares sin los recursos de sonido, ni la vigilancia para hacer buena música. Comparado con Argentina y España, que tuvieron la fortuna de que hubo represión, seguir haciendo música, pues aquí nos cerraron el radio, nos cerraron los medios de comunicación. Y a los ochenteros nos tocó abrir brecha. Y ahora se volvió una realidad, donde la realidad es que las nuevas generaciones ya pueden tomar una guitarra, tener permiso de sus padres, y decir lo que se les antojen las letras, ¿no? Que a nosotros, digo, a mí me tocó todavía escuchar canciones de hombres que en donde la frase de Sufre Mamón le ponían un pitido, ¿no? Entonces, fue una locura cuando salió Molotov, cuando salió Cuca, aunque ya el trilo venía haciendo, pero hay una gran libertad de expresión que se ha convertido también en un libertinaje, ¿no? Porque ya también la poesía se ha sumado un poco. Hay gente haciendo cosas valiosas, pero creo que la música está saludable el que tanta gente esté tomando un instrumento. Dice que durante la pandemia, yo estoy trabajando también para Fender de Corona, California. ¡Órale! ¡Felicidades, Arturo! Ah, pues me decía José Cepeda que durante la pandemia se vendieron una gran cantidad de bajos, guitarras, ukeleles, banjos. Entonces, me anima porque sé que hay una generación que estuvo encerrada aprendiendo un instrumento y creo que viene nueva música.